Y la verdad que sí, la semana que viene ya tenemos pensado presentar varios proyectos que tienen que ver con la recorrida que estamos haciendo con el Partido Alternativa San Carlina en los barrios. La semana pasada hicimos una bicicleteada con las concejalas y estuvimos, la verdad, charlando con los vecinos y las vecinas, en el cual tienen varias demandas que son de corte de pasto, de cambias luminarias, que vamos a presentar la semana que viene. Y por otro lado, vamos a presentar desde el partido el proyecto de la Escuela Municipal de Manejo, un programa específico también para las escuelas, para que los estudiantes de quinto y sexto año puedan ingresar, puedan tener, acceder a la licencia de conducir. Y también vamos a presentar el proyecto de unidad de castraciones móviles, que también fue una propuesta de campaña del partido. Bien, Gabriel, ¿cómo te imaginás que va a ser la relación entre los otros concejales en el objetivo, en las decisiones y demás? Sí, la verdad que hay buen clima de compañerismo. Es importante que estos cuerpos que son colegiados funcionen de manera democrática. De hecho, bueno, esta votación que estamos teniendo bastante dividida, también habla de un diálogo democrático, cumpliendo siempre las reglas y las normas que marcan el Consejo. Con relación al intendente, lo que estamos esperando en su jura, no apareció el intendente solidario e incluyente, así que, bueno, la verdad que es una pena que no venca. Espero que cuando terminemos la sesión pueda tomar juramento, como corresponde constitucionalmente, ¿no?, acá en el Consejo y en la ciudad de San Carlos Centro. Bien, Gabriel, aquí le agradecer. Y agradezco infinitamente a todos los vecinos y vecinas, a mi familia especialmente, el acompañamiento de Dios, por sobre todas las cosas, y obviamente agradecer nuevamente a todo el equipo de trabajo de Alternativa. Bien.